Y para hablar de cómo esta situación afecta a los productores cruceños, nos acompaña Marcelo Pantoja, que es el presidente de ANAPO. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cuán grave es la situación para los solleros, en este caso, que están ahora sembrando y cosechando, cierto? Bueno, la situación es grave para todos en general. Los bloqueos están paralizando prácticamente el país, el interior del país. Pero en particular a los solleros hay dos zonas, la zona del norte y la zona del este. La zona del norte está cosechando, no hay ningún tipo de bloqueo. La soya y los cultivos que se están levantando están llegando a la industria sin ningún problema. Lo que sigue en la zona del este, que es una zona donde hemos empezado la siembra, hay bloqueos. Como bien lo decía el director del Conaltid, está en Cuatro Cañadas, en lo último ya del bloqueo, San Julián y Yapacaní. Ahora, llama la atención porque estas poblaciones, estos municipios son prácticamente productores, precisamente de soya. ¿Son los mismos productores los que están bloqueando las carreteras o han llegado a otras partes? En algunos casos son los mismos productores, pero los cabecillas de estos bloqueos llegan de otras zonas o son dirigentes políticos. Lo que pasa es que los productores que están bloqueando, o las mujeres o los niños en el caso de San Julián, que son mujeres y niños, son amenazados. Son amenazados, son amenazados que les van a quemar su casa, que les van a quitar su tierra. Entonces, creo que el Ministerio Público tiene que hacer un buen trabajo ahí y un poquito investigar lo que está pasando. Porque los productores mismos se están afectando. En este caso, ¿qué pasaría si no llegan con sus productos a las industrias? En el caso, por ejemplo, del este, si no se siembra en esta época, que es la época óptima de siembra, podrían tener perjuicios a cosecha. Los productores sembramos en épocas, ¿por qué? Porque son épocas donde llueve, hay un régimen de agua durante toda la campaña que permite tener rendimientos óptimos en cosecha. Si no podemos sembrar en las épocas de siembra, que estamos hablando, 10, 15 de noviembre hasta el 10, 15, 20 de diciembre, los rendimientos ya van a bajar y va a haber problemas de pérdida en cosecha. ¿Eso cuánto significa si lo transformamos en dinero? A ver, si vos comienzas una siembra en la mejor época, te puede dar un promedio, hablemos de 2.5 toneladas, 2.8 toneladas. Pasada la época de buena siembra, que estás hablando de enero, que hay gente que tiene que sembrar en enero, los rendimientos caen muchísimo, muchísimo, hay 30, 40% de pérdida en rendimiento. ¿Por qué? Porque el ciclo del 10 es más corto, hay menos luz, menos agua, entonces la productividad de la soya no es la misma cuando se sale de las épocas óptimas de siembra. Bien, ¿hay problemas también con los productos que se exportan debido a los bloqueos? Sí, por supuesto, sobre todo el tema de los productos que se exportan. Lo que se exporta es el producto de la industria. Nosotros los solleros, productores, llevamos a la industria, la industria procesa, le da valor agregado, y eso tiene que exportar, porque solamente en Bolivia se queda 25, 30% de la cosecha. Lo demás se exporta. Y como bien lo decían los transportistas, no pueden sacar la producción, están con muchos problemas en el interior, las industrias están con productos estocados, y eso es un problema porque no hay lugar para almacenar el grano. Claro, ¿llega a afectarles a ustedes también como productores en esta cadena? Correcto. ¿Qué se puede hacer, qué gestiones se están haciendo para tratar de levantar estos bloqueos? Bueno, ayer estuvimos solicitando a través de una conferencia a todos los productores que están bloqueados, que ya no tiene sentido, estamos en la mejor época, somos productores, tenemos que apoyar al país con el crecimiento, y nosotros hablamos siempre de la pacificación e intentar el diálogo. Pero si el diálogo no llega, no tiene fruto, no se levantan los bloqueos, por supuesto vamos a pedir, o hemos pedido ya la intervención de la fuerza pública, el día de ayer en la localidad El Puente se levantó el bloqueo, en la Transcom que estaba también bloqueada se levantó. Entonces estamos solamente con bloqueos pequeños dentro de la zona este, que son los que nos impiden sembrar. El bloqueo fuerte de Yapacaní es un problema aparte, pero creo que en la zona este estamos a punto ya de levantar todos los bloqueos. No son más de 150 personas que están perjudicando a más de 14.000 productores. Entonces ya está bueno también de seguir trabajando con miedo, y no podemos seguir trabajando así. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a lo que ocurra hoy en las carreteras de Santa Fe.